Ahora que sabemos que son los argumentos y lo hemos hecho, toca el momento de hacer nuestro command handler. Para hacer nuestro command handler necesitamos una propiedad llamada collection. Más que una propiedad es una clase, donde vamos a guardar toda la información, en este caso comandos, y lo voy a guardar en el cliente con un nombre llamado commands y ahí voy a estar declarando la colección. Para después declarar dos módulos necesarios, el fs y el pad. El fs me ayuda a leer los archivos y las carpetas, el pad me ayuda a saber en dónde se encuentran, o mejor, la ruta. Ahora lo que voy a hacer es en una variable que voy a llamar commands, voy a decirle que va a estar guardando las carpetas que se encuentran en commands. Pero antes de hacerlo te tengo que mostrar una cosita, así que voy a terminar el comando. Ahora sí, dentro de commands tengo dos carpetas, la interesante es cmd. Dentro tengo las carpetas con las categorías de los comandos, y ese es la que necesito. Ahora voy a crear un for, donde voy a estar ciclando todas esas carpetas para después encontrar simplemente los archivos. Así que escribo mi for. Después lo que voy a hacer es obtener solo una carpeta, porque me interesa obtener de esa carpeta sus archivos. Esto lo voy a hacer mediante el comando o la función readir. De la misma manera, simplemente le voy a añadir el folder. Ahora voy a hacer un for. Ya que tengo esa carpeta, necesito los archivos que están dentro de ella. Y lo voy a estar declarando de esta manera. Ahora, en el client.com.es.en estoy guardando el nombre y los datos del archivo. Ahora te voy a mostrar cómo he estructurado el comando. Me voy a ping. En ping vas a ver que tengo nombre. Esa es una de las propiedades importantes. Lo demás podría ser opcional, pero yo te sugiero que lo añadas. Ahora tenemos run, que es la función, donde vas a tener las propiedades y lo que va a responder o hacer cuando nosotros ejecutemos este comando. Ahora, para que nosotros podamos usarlo, vamos a usar const cmds igual a client.com.es.get. Y esto ayuda a que si no existe, no ejecute. Y aquí estamos ejecutando el comando con la propiedad run. Ahora, si nosotros vamos a nuestro Discord, podemos ver que si ejecutamos los comandos, funciona como debería. Espero te haya gustado. Te dejo este video donde hablo acerca de los argumentos. O este video donde hablo de otra forma de hacer un command handle. Incluso te dejo mi canal por si no estás suscrito. Así que suscríbete. Es totalmente gratis. Gracias.